Música Sonar de momento Yo no digo en mi alma Haga la lenda al cuento Yo no digo en mi alma Pero si digo que teme Keen lo ereo mireco Tez��aka le wa nalve A natei rai 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 Ya no nos cae el reloj, con su vestir mirado el cielo, que en la calle va bonita. Ya no nos cae el reloj, con su vestir mirado el cielo, que en la calle va bonita. Ya no nos cae el reloj, con su vestir mirado el cielo, que en la calle va bonita. Ya no nos cae el reloj, con su vestir mirado el cielo, que en la calle va bonita. Ya no nos cae el reloj, con su vestir mirado el cielo, que en la calle va bonita. Ya no nos cae el reloj. Ya no nos cae el reloj. Ya no nos cae el reloj, con su vestir mirado el cielo, que en la calle va bonita. Ya no nos cae el reloj, con su vestir mirado el cielo, que en la calle va bonita. Ya no nos cae el reloj, con su vestir mirado el cielo, que en la calle va bonita. Ya no nos cae el reloj, con su vestir mirado el cielo, que en la calle va bonita. Ya no nos cae el reloj, con su vestir mirado el cielo, que en la calle va bonita. Ya no nos cae el reloj, con su vestir mirado otro. Ya no nos cae el reloj. Ya no nos cae el reloj, con su vestir mirado el cielo, que en la calle va bonita. Vente a librar, vente a sangre, que derrama ahí Vente a librar, vente a sangre, que derrama ahí Que bandido a bandido, que bandido a bandido Que tu cabeza a cabeza, vente a verte en el libro ¡Vente a librar! 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 ¡Gracias! 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 ¡No más! ¡Gracias! Vale ¡Gracias! 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 Bienvenido una vez más a la Casa Bruno, estamos en el restaurante Surmare, uno de los restaurantes emblemáticos ya aquí en la costa, en Marbella concretamente y al lado del mar. Hoy por primera vez vemos ya la temporada de primavera-verano con un espectáculo que nos ha dejado boquiabierto, algo precioso que quiero dar al señor Bruno la enhorabuena. Señor Bruno, enhorabuena por este espectáculo flamenco que nos ha dejado sin palabras casi. Muchas gracias, a ti la verdad me ha gustado a mí también. Yo amo el flamenco, estamos aquí en Andalucía, queremos dar también nosotros, aportar a nuestra parte también de espectáculo para los turistas que vienen aquí en Marbella y eso lo vamos a repetir una vez a la semana. Cada martes tendremos todo el verano flamenco, Inda Bruno Surmare. Somos muy orgullosos de poder dar a la gente que viene aquí, no solamente comida, también un ambiente que es típico de Andalucía. Una noche temática preciosa, tanto con el piano, pues esa cantante de sesión que tenéis aquí también normalmente y siempre pues la casa Bruno apostando por el deporte, por la música, el arte. Sí, así. Vamos a hacer muchas cosas más, que en el futuro te voy a... ahora lo tengo todavía un poquitín en secreto, pero en el próximo mes ya vamos a hacer muchas cosas más. Ya poco a poco vamos haciendo este tipo de entrevistas para sacar nuestro secreto para todo el verano que va a ser un verano, nosotros pensamos un verano muy fuerte, nosotros estamos preparando con todo nuestro equipo a estos eventos. Entonces podemos anunciar, señor Bruno, qué día de la semana vaya a tener esta actuación para las personas que les guste esta noche temática puedan venir al restaurante Bruno Surmare, que es donde tendrá lugar espectáculo flamenco y música todos los días también. Todos los días tenemos pianoforte y después el martes tenemos flamenco y el viernes y el sábado la música, de vez en cuando lírica, de vez en cuando música de ambiente, de música de siempre. Con esto somos muy contentos que la gente aprecia este esfuerzo que nosotros hacemos. La gente viene a comer, viene también a divertirse, a hacer un pequeño baile. Esto se le alegra mucho. Tengo que aprovechar para preguntarle por la carta de primavera-verano. Ya la habéis cambiado, hemos visto el periódico que tenéis de temporada anunciando el espárrago. ¿Va a haber un cambio, algún cambio más en esta temporada? Sí, ya lo tenemos, ya lo hemos hecho. La semana de espárragos, la semana de alcachofa, de primavera, ya lo tenemos. Con la entrada de la temporada nosotros cambiamos siempre la carta. Ahora la próxima será en verano, así cada vez que tenemos una temporada nosotros estamos ya preparados para este tema. Así la gente tiene una carta de todo el año, la carta de temporada. La verdad es que una vez más enhorabuena por este periódico de temporada gastronómica, por ese espectáculo, por el éxito de todo su restaurante, que siga cosechando éxito cada día más. Muchas gracias. Quiero aprovechar y decir muchas gracias a todos los clientes que vienen aquí, muy fiel, para aprovechar de la comida, para aprovechar también del ambiente. Muchas gracias. Y a vosotros también. Gracias, señor Bruno. Gracias.